Oye, bienvenidos Y el partido de esta jornada nos levanta de emoción Porque se viene la selección nacional argentina Contra Frencia Mario, el Wi-Fi anda que vuela acá en esta cabina Sí, vuela tan rápido que no la podemos agarrar Se te cayó el teléfono, Marito, por eso te digo Número 19, Heather Padega Número 10, Lina Messe Y el número 11, Andal Di Maria Me imagino que los muchachos del Olympiets Van a estar contentísimos con lo que les queda después como casa Una vez termine la Copa del Mundo No se puede negar que van a empezar con el pie derecho Acá están los representantes de la ilusión argentina En el partido de hoy Hoy han optado por un 4-3-3 Con los extremos bastante abiertos Intentarán meter muchos balones al área Seguramente con asistencia de una segunda línea Que quiera pisar justamente el área rival Había de dónde elegir Y el técnico francés ha puesto estos 11 en el campo Hoy van a formar con un 4-4-2 Con los dos delanteros a distintas alturas Quizá uno más abierto Uno más cerca También a la mitad de la cancha Tratando de llegar mucho desde afuera Con los extremos Mario, volviendo a aquella época de éxito De la selección francesa Si repasamos la formación Creo que tendrían en cada una de sus líneas A uno de los mejores representantes del fútbol En aquel momento Salgo adelante Aunque Tití, Henry y David Treseguet Podrían cuestionarnos al respecto Pero en todas sus líneas Se veía uno que era de los mejores en ese entonces Hasta en el arco yo creo que tenía problemas con Bartés Pero bueno, así y todo Yo creo que esa línea de 4 que tenía Que era espectacular Yo creo que lo de Bartés pasaba desapercibido Tuvo mucha suerte Porque no le llegaban muchos Pero así y todo Tenían un gran equipo Francia quiere aprovechar la oportunidad por el costado Ahí se lleva la bocha tranquilo Recuperan pero se arman bien Para tener la pelota desde el fondo Lucas Villia Gabriel Mercado Tranquilamente podría hacer algo cualquier profesor De cualquier universidad De la mejor Ahí está y se adelanta Gol Un gol tempranero Marito ¿Qué me contas? ¿Te parece que veremos más? Un gol que llega gracias al líder de este equipo El capitán Ya era hora que marcara Porque lo estaba buscando Y era el momento justo Alegría en el conjunto argentino Después de ese gol que los pone arriba Un titi Griezmann Francia que busca atacar Buena la entrada La pelota queda ahí Higuaín Javier Manchirano Es el Leó Messi Pipita que la controla Atento que se viene el tanque argentino El finío toca la bocha Así resuelve el tema Mandando la pelota al córner Y ahí se viene el tiro de Higgin ¡Goloso! ¡Qué mal polo! A ver cómo le llega a Higuaín Se van acercando Viene una oportunidad clara Gabriel Mercado Marcos Rojo Eber Baniga Entra el jugador Y quizá tenga una Un disparo muy lejano Se preparan los papeadores argentinos Tiro libre La jugó de tacto Y no pasa nada Golendo Pelota Meteo Griezmann Márbaro Principito Chirut para marcarlo Chirut ¡Gol! Llega el gol del empate Mario Alberto Joaquín Pesquivel Este rocín empieza Y cómo termina la película Puede ser un partido Para cualquiera Con el marcador Matado Cualquier cosa Puede pasar Ese gol merece Que lo veamos de nuevo ¡Gol! 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 Y la pizarra por ahora 1-1 Gabriel Mercado Gabriel Mercado Eber Baniga Marcos Rojo Lucas Pilia Gabriel Mercado Mascherano Mascherano Sube la pelota en una maja Y la mecen de un lado a otro En el orden Tratando que el rival Se desordene Hernández Fernández 2-2 2-2 Menos mal que quedó dentro del estadio Marcos Rojo Habrá tres minutos de tiempo agregado Habrá tres minutos de tiempo agregado Gabriel Mercado Marcos Rojo Marcos Rojo Alcanzamos el final de los primeros 40 Nadie se quiere perder ya en la segunda parte del Missy No Corot Stadium Avance Argentina En el ataque Muy bueno el cinto atrás Olivier Giroud Griezmann Ahí está el equipo francés Mbappé Ha llegado la pelota Pero no puede controlarla Este será Córter para Francia Ahora que cumplimos los primeros 45 minutos Cumplimos con la obligación de analizar un poco a Messi Mario Bueno estoy seguro que en el segundo tiempo Irán a Ahí está y se adelantan Qué cerca que se ha ido No tuvo tiempo de pensar Lo apretaron los defensas Se apuró Y la tiró afuera Se viene cambio En la selección Argentina Gabriel Mercado Dybala Y que además está jugando hoy en el día de su cumpleaños Happy birthday to you Ataque y recibe apoyo Atomoy Dybala Y ahí va Esa pelota rebota en el defensa Ha pegado la pelota en un defensor Será córner Se viene cambio en la selección de Francia Tsunami Marco Rojo Gran frentazo Y afuera Es increíble El cabezazo que mete Pero se le fue muy cerquita del arco Atento que se viene el ataque argentino Fenomen Ahí está Dybala Ha estado maravillosa la respuesta del arquero Inminente en el peligro Espectacular Turno de mover el banco en el seleccionado argentino Va la pelota desde el córner a la olla Se viene la presión del rival Ojo Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Era buena la intención pero le cortan el balón Lucas Filia Vaya providencial recuperación de pelota Canté Paul Pogba Griezmann Muy buena la entrada pero la pelota se que suelta Solo 20 minutos le están quedando este partido Umtiti Lucas Filia Transporta la pelota a zona de ataque Interceptando el pase El balón está suelto El balón está suelto Paul Pogba Ousmane Dembélé Olivier Ginut Se puede perder al frente Bien el arquero en ese cabezazo Muy bien el delantero Mucho mejor el arquero La única solución que hay Para ver goles es que los arqueros se equivoquen Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza Paul Pogba Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Canté Griezmann Oliver Ginut Solo 5 minutos y persiste la igualdad Entra el zona de peligro Estos muchachos andan regalones hoy Dicen por ahí que el mayor de los riesgos es no arriesgar en los últimos minutos ¿Quién asume el mayor de los riesgos? Paul Pogba Ese es Griezmann Olivier Ginut Esa es del equipo argentino Entra el jugador y quizá tenga una Tiene una autopista para el lateral Messi Aprovecharán desde el tiro de esquina El conjunto francés que ahora prepara un cambio Se ve en el tiro de esquina al área ¡Vaya manera de ir a cortar esa pelota! A este Fernando le tiene que hacer un monumento Mirá con lo que falta para que termine el partido Y roba esa pelota cuando se lleva derechito el arco Acá estamos en el gran día Pocos momentos de verdad son tan importantes Tan llenos de energía Como la premia a la final de la Copa del Mundo ¿Sí? Acá estamos Qatar hoy levante el telón Al próximo campeón Ya volvemos con el arranque de este partido Desde el Luce Estéreo ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Fernando Palomo y Mario Alberto ¡Qué empez con ustedes! En vivo y en directo Vía satélite desde el Luce Estéreo Para vivir la gran final del Mundial de la FIFA 2022 Este partido no se lo pueden perder Llamen a todos, a la abuela, a la tía, al primo Llamen a todo el vecindario A poco de arrancar y será inolvidable Argentina en frente a Francia Y bueno, Fernando, ya se termina todo, ¿eh? Lo hecho hasta acá, hecho está Que ha sido bueno, que ha sido malo Pero han llegado a la final Y la final de un Mundial ¡Hay que ganarla! Lástima de todos, Fernando El último partido de esta Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 El último partido de esta Copa Mundial de la FIFA 2022 El último partido de esta Copa Mundial de la FIFA 2022 Sale Argentina En el arco estará Emiliano Martínez Lissandro Martínez Trabajará junto a Romero en el centro de la saga Y arriba Messi formará con Julián Álvarez en el ataque El último partido de la Copa Mundial de la FIFA 2022 El último partido de esta Copa Mundial de la FIFA 2022 Una formación agresiva, sin duda alguna, que va a forzar en todo momento al rival a cometer errores. La presión que ejerce este equipo contra el rival es mucha, pero también el desgaste físico. Ya veremos a ver cómo se desembolge el rival. ¡El momento que todos esperábamos arrancan los 90 minutos finales de la Copa Mundial 2022! Otra vez la bocha cambia de dueño. Dembele que tiene la pelota. Griezmann. ¡Mirá la juega Dembele! ¡Chirouf para marcarlo! Fácil es decirlo, como fácil era definirlo también, pero la tuvo ahí nomás. Y pensar que parecía que iba a ser una jugada de mucho peligro y al fin y al cabo, todo quedó en nada. ¡Buena pelota esa! ¡Esa pelota es de cuña! ¡Ahí está Messi! ¡Atento a que se viene! ¡Eso es un milagro, mis amigos! ¡Qué pedazo de atajada que hizo! ¡Ahí va Messi pariendo la pelota donde quiere! ¿Qué pasó? ¡Que no logró sacar bien la pelota! ¡Esto se va a terminar acá! Hoy es una de esas citas en las que, como siempre esperemos, Messi cumpla. ¿Qué más se puede decir sobre Messi? No es solamente el control de pelota, sino que ya sabe lo que va a ser de antemano. ¡Y ahí le queda la pelota y sigue el peligro! ¡Mete la mano, se la quiere para matar ahí arriba del travesaño! Francia va a mover la pelota desde la esquina. ¡Pasa la pelota en corto! ¡Dombele! ¡Enorme recuperación! Acuña que avanza y se viene con todo este espacio. ¡Ahí está Messi! ¡Julián Álvarez ahora! ¡A ver, Leymann! ¡Eso fue tanto como para levantar la bandera, le parece! ¡Mirá, la juega Dembélé! ¡Grema! ¡Robio! Pelota otra vez para Argentina. ¡Atento a que se mire a la contra! ¡Están esperando que cierre el espacio! ¡Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa! ¡Tremendo el de la guerrilla que acaba de tapar! ¡Tiro de esquina justo al corazón del área! ¡Se extendió golazo! ¡Vaya técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo! ¡Buen señores que ha tenido la repetición de un tiro de esquina genial! ¡A esta distancia no esperaba a que se soltar! Es el conjunto argentino que se pone adelante del marcador con ese golazo. ¡Fel mass! y la pelota ¿a quién le queda? se nos va la primera parte con victoria parcial la Argentina ahora tendrá que analizar cómo gestionar lo que se viene del partido lo importante es que vaya ganando eso sí pero concentración 1-0 tampoco es una diferencia muy grande y en el segundo tiempo pueden cambiar muchas cosas era muy buena la intención el sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto pero no le pegó bien le están dando un minuto de agregado al compromiso suena el silbato se acaba de terminar el primer tiempo así es como arrancamos y nos ponemos las pilas para el complemento de la final de la cupa mundial de la FIFA ha robado muy bien esa bolsa tiene opción de pase ahí gana muy bien el vuelo avanza no se dio por vencido y al final recupira tienen la bocha y se van volando servidita para Messi ahí lo tienen Hugo lo dicen toda su expresión en toda su expresión buena pelota justamente Messi en el centro se fue el peligro no pudo ser Frencia que tiene este tiro libre a favor viene Rodrigo de Paul de Paul acá estoy yo dijo el arquero han cortado bien ese esférico Edrien Rabiot y miralo como se ve el muchacho atacando Rabiot se estiró con todo y sacó la bocha el Dibu van a mover el banco en Francia córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán ahí están buscando el contraataque ese es lo Messi pegale Messi se le está pidiendo la hinchada gol para ampliar la ventaja para llevar aún mayor tranquilidad del marcador ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal y otra vez Messi haciéndose presente en la red de media distancia sorprende a todo y el arquero y parece que hasta el arquero está frente y con esto la pizarra 2 a 0 ya entramos en el último cuarto de hora de partido ha llegado limpio la pelota magistral se le termina la posesión a Francia bien acompañado sube Griezmann pero queda neutralizado ante una muy buena defensa Olivier Giroud Rabiot Miradlo como se va gambetiendo parece muy buena oportunidad en el tiro libre el tiempo para una sustitución en el cuadro francés y no pudo sir a pelota parada si vamos a juzgar la intención perfecta la precisión desastrosa y la barrida termina con la pelota fuera Julián Álvarez hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso esto es lateral la tiene Acuña con espacio para actuar que buena forma de detener este ataque termina el partido y se nos está terminando ya también la copa mundial de la FIFA 2022 desde Qatar con un gran ganador se lo merecen están como lujo saltan festejan retroalda la festeja claro está algo que no pudieron alcanzar que les quedó ir más tan cerca y Fernando esta victoria se la merece más que nadie ahora para respirar tranquilito y a festejar y merecen festejar como lo están haciendo celebrar este gran triunfo felicitaciones a los campeones del mundo están más felices con la celebración y no es para menos Mario ahora esperan el trofeo por cómo jugaron a mi Nicolando esta victoria es muy merecida jamás lo van a olvidar ahí está lo que esperaban y lo que han conseguido ganaron la copa del mundo y cómo no llegan a esa tafa mira ese sacaná mira cómo festejan están y se pueden decir locos de alegría festejan a lo grande y se lo merecen del primero al último del plantel y cuerpo técnico se han esforzado muchísimo para llegar acá ahí está Messi atento que se viene a la que se va a empezar a la